¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Ferrari puro sangre y como dice el título aquí según este medio Carandriver España, cazamos el SUV de Maranelo. Bueno, como sabemos el primer automóvil cabalino rampante en forma de SUV ya está en camino aunque la marca lo llama FUV, Ferrari mucho más que Sport más Utility Vehicle y aquí están sus primeras imágenes y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, cuando la mayoría de las marcas automotrices decidieron apostar por los todoterrenos, o sea los SUV, las más exclusivas con Ferrari a la cabeza pusieron el grito en el cielo, sin embargo, a medida que Porsche, la primera a lanzarse a esta piscina, o si bien la británica Bentley, la también italiana Maserati u otra italiana Lamborghini, hicieron lo propio. El discurso de los representantes de Maranelo se fue cargando matices y bueno, ahora como sabemos la casa automotriz transalpina sigue censurando esas famosas tres siglas así como su significado Sport Utility Vehicle. Ellos prefieren llamar el concepto FUV, pero el caso es que su primer modelo de estas características ya está en camino, se llama Ferrari Puro Sangue y se ha conocido y se ha podido apreciarlo desde cada uno de los ángulos en sus primeras imágenes espía. Bueno, siguiendo una de las últimas instrucciones del malogrado Sergio Marchione, la casa automotriz de Maranelo prepara este modelo con especial dedicación teniendo en cuenta un más que probable éxito comercial. El nuevo SUV de Ferrari está dispuesto sobre la plataforma de arquitectura ligera Front My Engine y va a contar con un profulsor principal ubicado debajo del capó y dispuesto justo dentro del eje frontal, mientras que la caja de transmisión buscará su lugar en la parte posterior para equilibrar al máximo el reparto de pesos. Bueno, estos detalles así como la tracción a las cuatro ruedas son características que se dan por segura, sin embargo no sucede lo mismo con la posibilidad de un sistema eléctrico que está encargado de apoyar al motor térmico para elevar su potencia y así a la vez reforzar su eficiencia. Bueno, por supuesto tanto su mecánica un bloque biturbo tipo V8 asociada o no a una unidad eléctrica como su tracción total y su electrónica serán bases importantísimas en este vehículo que aspira a liderar un segmento con rivales tan duros como el mencionado Lamborghini Urus o como también el Aston Martin de VX, pero con todo y eso el Ferrari puro sangre aspira a elevar el listón en el aspecto de la estética, la sensación de conducción obligando a diferenciarse de estos competidores. Bueno, en el aspecto estético se espera un modelo que combine el ADN de los últimos Ferrari con la forma de un SUV Coupé al uso. Las líneas generales van a recordar a las del modelo Urus, pero este modelo puro sangre va a resultar un punto más elegante y sofisticado gracias a elementos aerodinámicos que introduce y que lo emparentan directamente con el modelo F8 tributo. Y bueno, de momento lo que se está viendo es únicamente un ejemplar de pruebas, pero también se adjunta un render en el final de este artículo, es decir, una imagen digital realizada por un diseñador que se pudo imaginar mejor el resultado final. Se están convencidos de que la plama que fue de forma muy acertada de por dónde van a ir los tiros. Bueno, por si se han quedado con ganas de más, mi colega de YouTube, Marrix, también casó hace unos meses a una de las primeras unidades de este SUV italiano en movimiento y también las inmediaciones de Maranello, así que no hay que perderse la ocasión de ver al puro sangre en video, aunque sea todavía con esta carrocería con diferentes componentes del Maserati Levante. Debajo de ella se encuentra el chasis definitivo del primer todoterreno Ferrari. Bueno, el objetivo de la compañía domiciliada Maranello pasa por producir unos 10.000 ejemplares anuales de este modelo, algo que va a reforzar otra de sus primordiales características, la exclusividad. Se espera tener noticias más precisas de un nuevo modelo cuya presentación se espera para finales de este año 2021. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.